¿Conoce usted a la precandidata? Sí. ¿Podría contarme algo de su trayectoria? Bueno, la conozco de cara, más no así, de vista más bien. ¿A qué viene el día de hoy? Ay, pues nos invitaron, no sabemos a qué venimos. ¿Quién le invitó? ¿Eh? ¿Quién le invitó? Un compañero. Nos invitaron, señorita, sí, el mero presidente me llamó y me dijo, vengase, sus tamales están muy sabrosos y va a terminar rápido. Y me invitó el presidente del PRI de aquí de Texcoco. Pues, por medio de mis jefes. ¿Sí? ¿Ustedes dónde trabajan? De Chautla. Nos enteramos del evento porque somos cercanos ahora sí que al partido y estamos pendientes de nuestra candidata, precandidata. Ah, pues porque venimos a apoyar a Alejandra Moral. ¿Sí? ¿Qué opina de Alejandra? No, pues una excelente dama. ¿Sí? Guapísima y todos los jóvenes la vamos a hacer ganar. Mira, es una, como su logo lo dice, es una mujer valiente, a la cual necesitamos aquí ahorita en el Estado de México para que nos apoye porque la nueva persona que viene, que es Delfina, no creemos que pueda lograr sacarnos adelante como el PRI lo ha hecho en estos tiempos. Sí, la conocemos. Ella es de Coctitán, ya tuvo algunos cargos, fue presidenta municipal y realmente sabemos que fue la presidenta más, inclusive más joven que ha tenido el Estado de México y sabemos que tiene ganas de hacer, de trascender y vamos a apoyarla con mucho gusto. ¿Quién es la precandidata? Este, no, no la conozco, la he visto en la televisión y cosas de esas, me han dado un parcatas porque inclusive la tengo allá en mi casa. Pero de conocerla así, como es, no, la verdad, ¿para qué te voy a mentir, señorita? Pero pues yo digo que ha de ser buena porque mira qué chingo de gente que trae, ¿no?